Llegaron desde los rincones rurales y urbanos de San Javier para vivir una jornada inolvidable. Con entretenidas actividades, la Corporación Edilicia celebró el mes del adulto mayor con un masivo evento, que contó con cerca de 1.400 asistentes. Maravilloso todo, muy lindo, muy bonito y bueno. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo, todo, porque aquí nos juntamos todos, personas que hace tiempo que no nos veíamos, aquí nos vemos todos. Los felicito yo a las personas que diseñaron esto, cada día lo van mejorando, para que la comunidad en estas oportunidades lo disfrutemos, lo disfrutemos. Es muy emocionante compartir con todos y otra cosa que casi todos somos conocidos, entonces la gente del campo, la gente de aquí, muy bonito, muy hermoso esta actividad para nosotros, los adultos mayores. Encontrar amigas, amigos, gente que conocía y andar con nuestro grupo que nos queremos todos. El entusiasmo brotaba entre estos invitados a la actividad. Compartieron en un bingo y cantaron karaoke. Además tuvieron servicios de belleza, peluquería y atención médica, entre otras prestaciones. Todo pensado en su bienestar. Bueno, yo creo que es maravilloso, porque tenemos que vivir el día, porque no sabemos si mañana vamos a estar o no vamos a estar. Y también tenemos que pensar de que tenemos que tener una mejor calidad de vida y participar en todas las instancias que se nos presenten. El centro de eventos La Orqueta fue el lugar escogido para desarrollar este tercer encuentro comunal de adultos mayores, una instancia para compartir y dignificar su rol. Se le debe mucho a los adultos mayores, tanto en el tema de pensiones, reconocimiento, su participación de ellos, que el Estado de Chile tenemos que dar cuenta, ¿verdad?, de una vez por todas, que ellos merecen lo mejor. Esos sueldos tan pocos que ganan al momento de jubilarse, tanto lo que pasa con las AFP, que son millonarias las inversiones que ellos tienen, pero hay que darse cuenta de que ya a una edad determinada, que se va a una jubilación, debiera estar tranquilo, gozar, ¿verdad?, de una buena jubilación, de una buena atención. Una jornada pensada como complemento que enriquezca su espíritu. Uno que fortalece las instancias que protagonizan como promotores de la inclusión de una tercera edad activa con un día dedicado a ellos.